Las fotomultas en Puebla se quedan. El gobierno de Puebla ya analiza lanzar una licitación para buscar a la empresa que se encargue de este programa, mejor conocido como Monitor Vial. María Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, explicó en entrevista que esta medida ha ayudado a reducir los accidentes viales en las vialidades estatales donde se encuentran las cámaras. La funcionaria estatal recuerdo que el contrato con Autotraffic venció desde el pasado 31 de julio, pero el gobierno de Puebla actualmente recauda los adeudos anteriores. Esto quiere decir que si tienes una fotoinfracción con el 31 de julio, tendrás que pagarla todavía, en lo que el gobierno del estado se encarga de lanzar la licitación. Teresa Castro dijo que también Autotraffic puede participar en la licitación, sin embargo, dijo que va a ser un proceso transparente en el que va a ser una licitación pública nacional. Central publicó que Autotraffic negó haber retirado las cámaras para las fotomultas. Incluso propuso al gobierno del estado mayor cobertura e invertir en tecnología para renovar el contrato. Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que revisaría la continuidad de este programa, debido a que el contrato con Autotraffic, como ya lo mencioné, ya había vencido desde el pasado 31 de julio. Las fotomultas iniciaron en Puebla en 2013 en la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, bajo el nombre de Monitor Vial. Este programa continuó así hasta 2016, cuando se iba a renovar la gubernatura, lanzó un programa en el que se ajustaron las tarifas. La máxima, que era de 4.556 pesos, pasó a 701 pesos y la mínima de 630 a 368 pesos. En ese entonces, el gobierno de Rafael Moreno Valle erogó 14.9 millones de pesos para la entrega de beneficios a contribuyentes cumplidos del pago de Monitor Vial. En los próximos meses, el gobierno del estado estará lanzando la licitación para elegir a la empresa que se encargue del Monitor Vial. Así que ya lo saben, en la fotomulta en Puebla se queda.